¿Lo tenés, Ezequiel? Sí, la verdad que muchos de vos que no conozco, así que vamos a... Lo tenés, María Belén. ¿Puede ser la última? No sé. Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Contestan distinto. Y uno de los dos ha acertado la respuesta. Señoras, señores. Si es la D, achica Ezequiel. Si es la B, juego terminado. La respuesta es... La respuesta correcta es la letra B. María Belén. ¡Tres millones de pesos! María Belén. ¡Gana! ¡Uno, dos, tres millones! Lo logra ella. 31 años, licenciada en periodismo, posgrado de comunicación y derechos humanos. Vive en Quilmes, tres millones de pesos. ¡Gana! Hoy, 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 ya. Mirá quién se acerca justo a saludar. Rogelio, que tiene la llave. Rogelio. ¡No, no te vuelvas, Rogelio! Vení, porque vos podés vender la llave. Mirá cómo María Belén le pistea, claro. María Belén, vos tenés los billones, pero él tiene la llave. Él es finalista por el Gran Premio. Bueno, el departamento a estrenar el segundo, el segundo departamento a estrenar, que se va a entregar. Y claro, mañana vos volvés, no podés ir por la llave. Salvo que Rogelio te la venda, y él sí, si vuelve, que eso lo consigue vendiendo la llave, puede recuperarla. Y además ir por los millones. Vos volvés por seis millones, comprá la llave, nos vamos a un corte rápido, rápido, corte, y ahí estamos de vuelta. En los ocho escalones, los tres millones. Gracias, Rojas, por vestirme. Gracias, empanada, don Antonio, el sabor de los caseros, ya volvemos. ¿Rogelio, vos sos vendedor de la llave? Puede ser, puede ser. ¿Vos, María Belén, sos compradora? No. ¿No? O sea, ni un pesito, ni un pechi. Nada. ¿Nada? Nada. O sea, volvés por los seis millones. Sí. Ok, nada. Nada. O sea, cero pesos. Cero. Ok. Señora, señores, fuerte el aplauso para María Belén. Vuelve por los seis millones. Rogelio es finalista. Por el departamento, muchísimas gracias. Carmen Margueri, en el jurado. Nicolás D'Istazio. ¿Viste que pudiste? Candela Ruggeri. Santiago Borrego. Y muchísimas gracias, el gran Fernando Trota. Muchas, muchas gracias. Chau. Chau. Hasta mañana. Chau.